Por si acaso estoy una vez más, insistiendo estoy otra vez Y nuevamente conquistando tu corazón, ráfaga, éxitos, solo éxitos, en el 2016, ¡sabocito! Por si acaso estoy una vez más, insistiendo estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar, escuchar tu voz, quiero escuchar Te llamo otra vez, no contestas porque no contestas Te llamo otra vez, no respondes porque no respondes Y esto va con cariño grande, para Mari y Fernanda, en mi corazón Santi Fernando te canta con amor Por si acaso estoy una vez más, insistiendo estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar, escuchar tu voz, quiero escuchar Te llamo otra vez, no contestas porque no contestas Te llamo otra vez, no respondes porque no respondes Y para toda mi gente linda, que baile con las palmas arriba Para nuestros amigos de radio, prensa y televisión, gracias por su apoyo Quiero escuchar tu voz, siquiera por última vez Aunque tengas que decir por teléfono, no, ya no Quiero escuchar tu voz, siquiera por última vez Aunque tengas que decir por teléfono, no, ya no Quiero escuchar tu voz, siquiera por última vez Aunque tengas que decir por teléfono, no, ya no Quiero escuchar tu voz, siquiera por última vez Aunque tengas que decir por teléfono, no, ya no Mario David, Eddie, Braulio, Milton, Paul, Santi y Fernando Juntos somos Ráfaga del Amor Volumen 3 ¡Gracias!